Estamos en el camino del cráter, el sector del Padre, este de acá es un muelle, y el de allá es un muelle natural, el sector de los nuevos marinos de los pelos de Juan Fernández, y ese, una agencia de turismo que los trae en campamento. Estamos con la gente de la FAT que nos trajo, el alcalde que nos fue a buscar, y el último es uno del equipo del Dr. Vidal que viene a hacer un programa. Ahí están los demás.